No llores No llores ¿Qué pasó? De emoción, de emoción No le prometiste que la ibas a casar Pará, 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 pará Silvia, te ganaste 120 mandos Eso es lo más importante ¿Ya licitaste por cero kilómetro? No, todavía no 0609110077 O asterisco 3000 Con el celular ¿Nos vamos a casar? Bueno Música por favor Celébrese en Palermo El casamiento televisivo entre Don Santiago del Mordo De 20 y pico, casi 30 de edad De nacionalidad argentina Nacida en Tres Algarrabos Y Doña Cela de 48 años de edad De nacionalidad argentina Nacida en no se sabe donde y domiciliada en Santa Fe Y de profesión ama de casa ¡Felicidades! 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 ¿Quieres ganar plata? ¿Dónde está Silvia? ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me dejaste así? Andá, andá ¡Qué mujer, chicos! ¡A comerla! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¿Tengo arroz? ¡Te sacan los gocitos! ¡Ay, por favor! ¡Qué mujer! La Santa Fecina era tremenda, che ¡Momento! ¡Momento! De que te diga La tercera pista del prócer ¿Se quieren ganar mil pesos? ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Ustedes también? ¿Vos te querés ganar mil pesos? ¡Muy fácil! A ver...